Vamos a dibujar un dodecaedro disdiakis. Dibujamos dos ejes ortogonales y hacemos centro aquí, haciendo una circunferencia, de manera que corte a los dos ejes. Entonces aquí nos va a salir una distancia igual que aquí, igual que aquí, igual que aquí, de manera que tenemos un cuadrado. Como está en esta disposición, podemos decir que es un rombo. Bueno, una vez que tenemos este cuadrado, hacemos las bisectrices de ambos ejes, obteniendo este par de líneas, que pasan también por el centro. Por este punto cogemos un ángulo, hacemos un ángulo, medimos con el transportador de 9,4 grados. Más o menos por aquí. Esta recta corta en este punto que proyectamos aquí. Entonces, esta misma distancia la pasamos a los cuatro ejes, a los dos ejes. De manera que, ahora unimos este punto, este, este, y este, con esos puntos, obteniendo estas caras. Ahí tenemos ya las ocho caras del disdiakis, que son en realidad triángulos, que tienen los lados todos distintos, triángulos escalenos. Bueno, tenemos también este triángulo, este, todos los que rodean a esos ocho triángulos. Bueno, por último, hicimos esto para tener ahí las dos caras laterales. Hacemos eso también en cada uno de los extremos. O sea, cogemos esta medida, la colocamos aquí, la colocamos aquí y la colocamos aquí. Nos acercamos un poco. Entonces, unimos esos puntos y tenemos ya el disdiakis. El dodecaedro disdiakis, que es un poliedro de Catalan. Que goza de las mismas propiedades que cualquier otro poliedro. Y es que, cogiendo los puntos medios de cada cara, nos sale el otro. El cubo octahedro rombitroncado. Bueno, decíamos que estos triángulos eran escalenos y, por si quisiéramos hacerlo mediante abatimientos, cualquier triángulo de estos, si cogemos, por ejemplo, vamos a coger esta medida, en verdadera forma, que aquí no lo está, pues tendría, por ejemplo, 1,62, si queremos centímetros. Luego tenemos otra y otra que forman, que son de 1,33 y otra de 1 centímetro. Bueno, esos son los tres lados del triángulo escaleno que podríamos dibujar. Una aproximación, esto es un cuadrado. Digo aproximación, porque el dibujo da margenes de error mayores que los que estamos haciendo aquí. Como coger aquí 9,4, la aproximación también, 9,4 grados sesagesimales. Bueno, una vez que tenemos esto, simplemente vamos a darle sombras. Por ejemplo, vamos a alternar un color verde, siempre, y el que está al lado amarillo. Verde, el que está al lado amarillo. Verde, lo mismo aquí, verde, aquí igual verde, siempre dejando uno... A ver este, como va, decíamos, si este es verde, pues entonces ahora el verde nos queda aquí. Ahora el verde queda aquí abajo. Vamos a poner los más oscuros laterales. Y los que están más por aquí con luz, pues con este verde. De esta manera, es como si estuviéramos haciendo una especie de damero. Donde siempre alternamos el verde con el amarillo que cogemos ahora. Cogemos aquí el amarillo, 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 amarillo. Bueno, tenemos ahí entonces ya el dodecaedro disliakis. Y vamos a darle un poco también de oscuridad. Y sacar ahora el otro poliedro arquimediano, que como sabemos, se obtiene cogiendo los centros de cada cara. Y ya está. Expresemos un poco esta zona. y ya está bueno, una vez que tenemos ya el poliedro que decíamos que lo íbamos a oscurecer un poco si por lo menos la zona que queda un poco más hacia aquí va a hacer más el efecto de volumen ahora es cuando cogeríamos los puntos medios entonces cogeríamos por ejemplo este punto con el centro de la arista uniríamos y este lo mismo obteniendo aquí un punto aquí otro, aquí otro, por el mismo sistema otro, otro, otro y otro bueno, tenemos entonces aquí ya lo que es el octógono tres seis, cinco, seis siete, ocho bueno, como sabíamos una vez que tenemos ya el octógono para construir para construir el cubo octahedro rombitruncado lo único que hacemos es como sabemos que el octógono está rodeado de cuadrados colocamos aquí un cuadrado y colocamos también aquí un hexágono porque sabemos que está rodeado también de hexágonos alternando hexágonos y cuadrados entonces el cuadrado en el momento en que lo giremos va a seguir este punto esta misma dirección mientras que el hexágono al girarlo este punto va a caer en el eje de giro este, por tanto va a llegar hasta aquí eso quiere decir que el cuadrado pues va a ser exactamente esta figura mientras que este punto viene a parar aquí por tanto esta pues va a ser la simétrica de esta o lo que es lo mismo esto va a ser la continuación de esta manera y aquí lo mismo respecto a este eje tendremos la simétrica de este lado bueno, pues esta figura haciendo lo mismo por todos los lados tenemos entonces ya el cubo octahedro rombitruncado que sería esto así esto y esto que está siempre un cuadrado y alrededor del cuadrado tenemos el octógono y los hexágonos según esta vista bueno, planta y alzado serían iguales según esta posición que sería esto así bueno, tenemos entonces ahí la figura ya también podríamos darle sombras para que se percibiera un poco mejor y variar los colores por ejemplo poner los hexágonos en color azul siempre el poner polígonos en distintos colores facilita la comprensión de la figura más rápida y por último estos en color rosa bueno, planta y alzado serían iguales eso quiere decir que la planta y alzado de esta figura también son exactamente iguales o sea, esto visto desde arriba y visto frontalmente tienen la misma vista por tanto esto se va a colocar aquí adentro y también va a tener la misma vista en planta y alzado bueno, seguimos entonces cogíamos aquí los puntos tendríamos que unir este con este y este con este y tenemos ahí otro punto bueno el hecho de que nos quede un poco alargado quiere decir que bueno, que en realidad esto debería quedar un poco más hacia aquí luego tenemos aquí el centro el centro y aquí el centro tenemos ya el hexágono ahí esto recto hasta el centro lo mismo tenemos aquí el hexágono y decíamos que íbamos uniendo los puntos podemos coger aquí este cuadrado también aquí este y ahora tenemos aquí pues el hexágono otra vez y aquí lo mismo el cuadrado y aquí otra vez el hexágono con lo cual tenemos ya ahí centrada la figura entonces vamos a coger los cuadrados sabemos que son líneas rectas estas son vertical vertical horizontal y oblicua bueno, ahí tenemos entonces la figura ya perfectamente integrada de manera que los vértices caen siempre en los centros de las caras como decíamos hemos partido del dodecaedro disdiaquis para obtener este poliedro arquimediano cuya explicación dimos aquí para hacerla mediante abatimiento esto el contorno sería un cuadrado obviamente lo digo para poder dibujarlo también entonces aquí simplemente cogiendo esos centros de las caras obtenemos ya la figura la figura esta el cuboctahedro rombitruncado que es un poliedro arquimediano y que se puede inscribir dentro del dodecaedro disdiaquis que es un poliedro que es muy parece que es un poliedro